...por Juvenal Paredes del Caixa y del Boliviano. Paredes del Caixa y del Boliviano. Ya no estás más animado, corazón. En el mar soy contento, soledad. Sin rato puedo verte, encontré mi sufriente, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de existir. Adorarte para mí, no sé si. Siempre pensé si me encontraba, el dolor que me brindaba, el amor y el amor. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender lo herido. Que le dio los heridos, apagándola después. Hay que tirar tan oscura, sin tu amor no se vive. Y ya no estás más animado, corazón. En el mar soy contento, soledad. Si no pensé si me encontraba, el dolor que me brindaba, ella no hubiera pasivo. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Los discos Los discos Los discos Los discos Los discos ¡Uno más!